Muy buenos días muchachos. Eric Daniel Ondarroa, Secretario General Nacional de la Alianza del Lápiz. Durante 14 años nos hemos dedicado a advertir y alertar acerca del acelerado deterioro del sistema educativo venezolano. Ayer fue el Día Internacional de la Educación y Venezuela lo recibió con las escuelas en ruinas. El Ministerio de Educación no tiene un plan de reacondicionamiento ni construcción de nuevas unidades educativas y tenemos un déficit de más de 7.500 escuelas y liceos a lo largo y ancho del territorio nacional. Adicionalmente tenemos a los héroes civiles venezolanos, los maestros venezolanos en jaque. Sueldos de hambre y de miseria, no hay seguridad social, no hay HCM, no hay servicio funerario y el IPASMED no sirve, no funciona. Por si esto fuera poco, hoy nosotros queremos alzar la voz para decir cosas que muchos saben pero pocos se atreven a decir. Hoy la nación afronta la peor crisis de presente y de futuro. Hoy los niños venezolanos están en riesgo y están en jaque. Y lo peor que afronta hoy el sistema educativo venezolano es que el hambre está mutilando el aprendizaje de los niños. Sí, el hambre está mutilando el aprendizaje de los niños venezolanos. Con hambre, con malnutrición y con desnutrición, en muchos casos un niño pierde su capacidad para aprender. Es insólito, es inaceptable que ante esta situación aquí nadie dice o hace algo. Es increíble la negligencia y la irresponsabilidad del gobierno nacional en torno a este tema y también es inconcebible e inaceptable el silencio cómplice de algunos partidos del G4 que se hacen de la vista gorda porque utilizan ONGs que son fachadas de programas alimentarios que lo que tienen por detrás es un gran guiso mientras los niños venezolanos se están muriendo en algunos casos de desnutrición crónica. Nosotros tenemos un objetivo, el lápiz quiere que los niños coman para que puedan aprender. Y es por eso que hoy hacemos un llamado a la reflexión, un llamado a la sociedad civil en pleno.